¿Qué es el poeta y compositor venezolano Jesús Rosas Marcano? Decía el poeta y compositor venezolano Jesús Rosas Marcano en una de sus canciones Dichosa aventura, vida y realidad, que unen la lectura, pueblo y libertad Poesía y cuento, saber y sentir, como el alimento que me hace vivir El que lee, sabe con saber profundo dónde están las llaves para abrir el mundo Tengamos siempre al alcance de nuestra mano un libro, el alimento de nuestros saberes El puente que nos lleva a lo desconocido y nos regresa siendo más sabios Conociendo más lo que significa ser seres humanos conscientes Tal como lo señala el autor portugués Antonio Lobo Antunes Cada lector lee con su propia llave, que es decir, con su experiencia de lector Con sus vivencias, con sus gustos personales Hay que leer a un autor para conocerse a sí mismo Porque leer nos hace seres independientes